pues bien damas y caballeros una vez más como siempre su amigo Rómulo Hernández de Ugal de Aero Repair les va a traer este pequeño video tutorial de cómo desmontar el frente o la sección del frente del lado donde va el tacómetro de una línea blazer 98 o 99 esta la decimos del deshuesadero del junkie como le llamen a tres problemitas ahorita ya le pegué esta sección aquí ya tenemos otra sección que tenemos que pegar pero normalmente estas estas situaciones pasan porque ya el material está está tostado se puede decir le llaman tostado o requemado porque porque todo el tiempo están expuestos al sol principalmente si no tienes un garage o un donde guardas tu auto es lo que va a pasar se va a tostar más tiempo es por un plástico estamos a pegarle vamos a montarlo como puedes ver este tiene algunos clips como clips metálicos estos que van a embunar ahí enfrente y te los voy a mostrar el que vamos a cambiar todo es cuestión de cerrarlo con cuidado aquí para abajo como puedes ver tiene un tornillo el otro vez lo quitamos para que para que este pueda salir abajo va a haber otros dos tornillos como este este otro lado este otro lado también tienen que quitarlos van a salir para afuera y lo demás son puros clips y estamos aquí vamos a tener que quitar esta etapa vas a montar aquí las herramientas adecuadas vamos a desmontar esto no puede ser los tonos que están tanto aquí como aquí de este otro lado vamos a bajar el volante lo más que se pueda lo más que se pueda para poder sacar esta pieza como pueden ver ya la tengo empezada el lugar de quitamos el tornillo que va allí en este caso aquí donde va el tornillo y vamos a quitar por este de switch en el 4x4 y este otro este otro que está aquí este mero vamos a proceder con la herramienta adecuada y si se puede y si hay lugar para poderle meter estas luces luces blancas en el tablero vamos a quitar el perdón el tacómetro lo vamos a quitar lo vamos a chequear y si hay modo de meterle luces blancas se las vamos a meter vamos a ver por atrás si se puede vamos a descontar y si se puede adelante lo vamos a hacer ya pusimos luces blancas como pueden ver ahí aquí abajo así que vamos a proceder a desarmar todo ya les muestro cómo va a quedar todo desarmado vamos para allá como pueden ver mis señores ya desmontamos esta parte de aquí aquí abajo del volante ya nada nos queda por remover estos dos tornillos este que está aquí el otro como les repito remover el switch de las luces los otros switches que están de aquel lado y vamos a proceder a cambiar la parte aquí abajo del volante aquí abajo del volante aquí mis amigos hay algo con lo que no contábamos vamos a poner la unidad en parking le vamos a poner algo ahí atrás para que no se vaya la unidad y aquí tenemos que bajar también la palanca la palanca de velocidad la tenemos que bajar para poder accesar más fácil y desmontar esta pieza este cover, este plastic cover así es de que vamos a poner el carro con el freno de mano activado y vamos a poner algo ahí atrás, ya regresamos vamos a poner la llave y hasta la palanca está abajo así es de que vamos a proseguir pues ya mis amigos ya desconectamos todo y aquí tenemos los switches pueden ver que están todos conectados vamos a proceder a reemplazarlo pero antes les repito a quitar este este tacómetro para ver si de alguna manera podemos meter las luces LED y a ver que tal que tal se nos ve en la noche aquí está la pieza que desmontamos como puede ver está toda quebrada toda dañada, falta quitar el switch de las luces, son cuatro tornillitos tenemos que desmontarlo del otro lado se pudieron desmontar los switches y desconectarlos esta es la pieza viejita como les repito este estaba super quebrado super dañado pues bien mis amigos antes de armar nuestro nuestro tacómetro de esta Blazer 99 vamos a proceder a cambiar de las luces las luces originales vienen aquí soldadas tienen soldadura en las dos puntas hay que buscar una manera de desprenderlas y quitarlas con esta nueva solo hay que doblar las patitas aquí tengo una de muestra les voy a mostrar hay que doblar las patitas con unas pinzas para que quede bien apretado para que no haya ningún problema que haga buen contacto y al momento de instalarlas si te queda si te queda volteada en este caso si no prende porque está al revés desde ya una posición si la conectas y no se prende la luz hay que sacarla y voltearla al revés y de esa forma va a quedar ya le calé yo y ya hay dos formas de probarlo pero la más sencilla es que si ves que no se prende la luz por alguna razón hay que voltearla al revés ok esta es una de las luces que le metimos a una sección del tablero como repito que están las patitas solo tiene que subirla hasta hacia arriba insertarla en esta base que le llaman socket y las patitas se van doblando y se pegan contra la lámina que está aquí como les repito y este y se doblan bien que hagan buen contacto ahorita vamos a abrir el cofre vamos a poner este un testeador a la batería o un par de testeadores o caimanes como les llames se los vamos a conectar a la batería y vamos a hacer que prenda para que se den cuenta que solamente hay una una posición positivo y negativo y que cuando la instalen si no prende les repito si lo ponen de una forma y no prende hay que voltearla al revés y conectarlo y les va a quedar bien vamos ok mis amigos ya estamos aquí para hacer la la primera prueba como pueden ver ya ya conectamos nuestros cables para hacer la prueba rojo con con positivo negro con negativo asegúrense de no juntarlos porque el positivo no toque ningún metal porque vas a causar problemitas así que vamos a conectarlo y como puedes ver ahí está prendido ahora en esta nueva posición vamos a invertir los cables y como puedes ver ahí no prende entonces hay un polo positivo y un polo negativo para este tipo de focos LED ok vamos a invertirlos una vez más para que te des cuenta positivo negativo ahí está es una prueba fácil y sencilla así es de que si sirve vamos a probar este otro rapidito el pequeñito para corroborar que lo que estamos hablando es cierto parece que ya se juntó cable con cable ya hizo chispa vemos que no lo haya fundido y ahí como pueden ver mis amigos ahí está entonces llevar un polo positivo y negativo así lo veo yo no sé ustedes pero ahí está si no me equivoco corríganme todos somos humanos todos tenemos errores pero es la única forma que prende poniéndolo en la posición correcta si puedes ver no prendió ya le dimos vuelta volvemos a dar vuelta una vez más con eso terminamos la prueba vean ahí está no prendió así es de que mis amigos ahora vamos allá adentro vamos a hacer una prueba más o dos pruebas más sencillas y fáciles pero les repito son sencillas no son difíciles así es de que vamos para allá adentro pues bien mis amigos vamos a hacer esta otra prueba como les había dicho ya estamos aquí adentro vamos a empezar vamos a abrir el switch se va a oír el clásico ruido cuando abre las puertas la alarmita la cosa esa que chilla mucho vamos a abrir el switch lo van a escuchar van a tratar de subir un poco la voz y vamos a prenderlas ok vamos a poner nuestro voltímetro en 20 volts vamos a hacer rápido la prueba como pueden ver positivo negativo viceversa y ahí está nos está dando ok nos está dando 11 volts no sé si alcanzan a ver ya se movió un poco el voltímetro nos está dando 11.2 volts vamos a poner una vez más para que lo mire está al revés ahí está mis amigos ahora vamos a checar el que pusimos que pasa que quedó la inversa vamos a ver que voltaje nos da y como pueden ver no está dando nada lo cual quiere decir que quedó al revés o la la base donde sentamos el foco el socket quedó al revés así que vamos a sacarlo vamos a apagar la luz momentáneamente y lo vamos a poner al al revés procedemos otra vez a activar las luces ahí está se alcanzó a ver que se prendió aquí pero para corroborar que quedó bien instalado con el voltímetro lo vamos a a chequear esa es la polaridad negativa pero si lo invertimos imagínense en todos los focos va a ser igual este siempre hacia el positivo hacia este lado hacia la parte de abajo poniendo el tablero hacia la parte de abajo y el negativo quedaría arriba ahí está como pueden ver lo cual nos da una indicación que quedó bien instalado les vuelvo a repetir si no tienen voltímetro y tienen dudas solo fíjense aquí adentro como es que prenden los focos cuando la primera la pusimos no se vea iluminado aquí ya está iluminando y ahora vamos a voltear el tacómetro hace un poco difícil ver pero todas las luces están instaladas todas estas luces están en su lugar ya cambiamos todas incluso cambiamos esas que van aquí donde van las direccionales la flecha de las direccionales izquierda o derecha y de advertencia así es de que están cambiadas todo está instalado todo quedó bien y eso son digamos tres pruebas rápidas y sencillas antes de que instales todo porque una vez instalado hay que volver a empezar de nuevo ya les enseñé la prueba de la batería ya les enseñé la prueba que puede ser física cuando le das vuelta y prende se alcanza a iluminar aquí señal de que aprendió aquí en estos huecos señal de que te prendió al momento que la estás instalando si no prende haz la instalación como quiera y checa con tu voltímetro les repito si llega voltaje ahí se va a ver si no llega aquí está invertido o invertida la conexión o invertido el socket hay que quitar el foco con su socket o su portafocos como lo quieras llamar y ponerlo al revés y de esta manera concluimos estas pequeñas pruebas ahora vamos a proceder a instalar todo y vamos a aprovechar que nos cae la noche para enseñarles ya de la noche como quedó el tablero les voy a mostrar otro tablero como se ve de noche y como se vería con estas luces vamos a ver otro carro le vamos a poner las luces de noche vamos a ver como se ilumina el tablero y vamos a ver la diferencia entre uno y otro así es que vamos a proceder a poner todo como lo quitamos no se olvide conectar tus switches todos los que hayas quitado ponerlos en su lugar y igualmente probar que todo ya quedó bien conectado antes de terminar así es que vamos a seguir los dejo vamos a hacer un corte le damos ahí al final todo instalado pues bien mis amigos ya terminamos este proyecto ya este prendimos las luces voy a mostrarles la diferencia entre este tipo de tablero con estas luces ld y de otro carro que es más nuevo la diferencia va a ser bastante va a ser notable ya lo van a ver aparte de eso afuera por lo tanto igual le pusimos luces ld como pueden ver la luminosidad es bastante y se les recomiendo porque es más seguridad para ustedes a la hora de andar en los caminos hay caminos que no hay mucha luz esto les va a ayudar a ver mejor a mayor distancia y mayor seguridad ya Gracias por ver el video.